Bismillahirrahmanirrahim Adestiguamos que Muhammad es su siervo y mensajero Que la paz y bendiciones de Dios sean con él, su familia, sus compañeros Y con quienes sigan su vida y buen ejemplo hasta el día de la resurrección Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh La paz y bendiciones de Dios sean con todos ustedes Aslan wasaslan, bienvenidos una vez más al Calamo Especial de Ramadán Un programa del Centro Islámico de la República Argentina Que llega a todos ustedes, a todo el país y también a todo el mundo Por la pantalla amiga de la televisión pública Vamos a estar acompañándolos en el 2x1 del Calamo, como así me gusta decirlo a mí Hoy domingo de 5 y 30 a 6 y 30 a la mañana Y luego, como todo el año, de 8 a 9, siempre por la pantalla de la televisión pública Hoy la abstención de comida y bebidas será a partir del rezo del alba Salata al Faller, 6 y 33 y el iftar desayuno 17 y 54 Estos horarios son para Capital y Gran Buenos Aires Aquellos y aquellas que están en las provincias tienen que comprender el alba y el ocaso Ya que difiere También los que están en el exterior tienen que adecuarse a su uso horario Vamos con el pulgar arriba Siempre así tienen que hacer Todos detrás de cámara y también en sus casas Nos buscan, es fácil, por el nombre El Calamo, como está aquí a mis espaldas Y también en Twitter Arroba el Calamo Con el hashtag El Calamo Ramadán Como siempre acompañándolos en el sujur Como dijo el profeta Paz y Bendición Tomar el sujur, pues en él hay mucha, pero mucha bendición Vamos a comenzar ahora con la recitación del sagrado Corán En este caso y en esta oportunidad La sura número 2 Sura al-Bácara, la vaca Con las alejas 183, 184 y 185 Que hablan de uno de los pilares del Islam Que es el bendito mes de Ramadán Ya أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرطان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَا عَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Desciende el sosiego, la tranquilidad saquina en árabe cuando escuchamos la recitación del sagrado Corán ayer Jamil Fawaz había explicado que no solo nosotros como musulmanes tenemos que leer el Corán sino también sentirlo e interpretarlo ahora nosotros cambiamos de tema y vamos a compartir distintos fragmentos de lo que es la película El Mensaje que fue estrenada en el año 1977 y en esta oportunidad cuenta la historia cuando el profeta Muhammad la paz y bendiciones de Dios se han con él cuando estaba predicando todo lo que es el Islam y era perseguido por los curayíes como les dice a sus compañeros que migren hacia Abisinia donde había un rey cristiano muy justo que los recibe de esta manera Estás vencido, por favor, vete Hablo del mensajero de Dios Mahoma nos enseña a adorar a un solo Dios a predicar la verdad amar a nuestros semejantes como a nosotros mismos ofrecer caridad una sonrisa puede ser caridad proteger a la mujer contra el abuso dar asilo a los huérfanos y a huir de dioses de madera y piedra no puedo escuchar sin responder ante tanta blasfemia somos una antigua civilización decir que nuestros dioses son piedra y madera demuestra ignorancia el ídolo, la forma no es lo que adoramos sino el espíritu que encierra esa forma admito que la idolatría no es siempre bien entendida gracias ahora permite que vuelva con las mujeres Dios creó a la mujer para ser compañera del hombre es diferente pero igual igual las compramos las alimentamos las vestimos las usamos y las repudiamos la mujer igual que nosotros Dios creó al hombre de un hombre y una mujer Amr debes respetar en la mujer a la fuente que te dio la vida ¿por qué tus trescientos dioses siguen callados mientras su único dios es tan elocuente? Dios ya nos habló hace muchos siglos a través de Abraham, Noé, Moisés y Jesucristo ¿por qué va a sorprendernos que nos hable ahora a través de Mahoma? ¿Quién te enseñó esos nombres? ¿Son nombres del Corán? Conocí a Mahoma cuando era un huérfano que guardaba ovejas y nosotros conocimos a Cristo de carpintero lo que dice Cristo y lo que Mahoma dice son dos rayos de luz que surgen de la misma lámpara te están engañando niegan a Cristo afirman que adoráis a tres dioses Padre, Hijo y Espíritu Santo ¿qué decís de Cristo? dicen que Dios no puede tener hijos Cristo no es hijo de Dios háblame de Cristo decimos de Cristo lo que nuestro profeta nos enseña que Dios dejó su santo espíritu en el vientre de una virgen llamada María y que ella concibió a Cristo el apóstol de Dios el apóstol ha dicho no el hijo, no el hijo ¿qué dice vuestro milagro? vuestro Corán del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo lo recitaré si me lo permites acércate más en el nombre de Dios el más benévolo el más misericordioso cuenta el libro de la historia de María cómo tuvo que apartarse de su familia a un lugar del este cómo fue enviado nuestro ángel Gabriel que le dijo soy un mensajero de Dios y te anuncio el nacimiento de tu santo hijo ella contestó como yo María tendré un hijo si no me ha tomado ningún hombre y Gabriel replicó como tu Señor dice pasará se cumplirá como una señal divina para la humanidad y clemencia de nuestra parte así lo ordena él y así será la diferencia entre lo vuestro y lo nuestro es menor que el grueso de esta línea ni por una montaña de oro entregaría los fugitivos podéis vivir en Abisinia en paz todos los años que queráis que la bendición de Dios te acompañe en tu regreso emocionantes las palabras del rey de Abisinia como les dice que pueden vivir en paz allí y además también como denota el Islam la importancia y el rango que tiene la mujer también hablando de María la paz y bendiciones de Dios sean con ella ahora nosotros cambiamos de tema ya que es muy importante que tengan esta información para el bendito mes de Ramán ya que el Centro Cultural Islámico Rey Fahed cito en Bullrich 55 en el barrio porteño de Palermo se encuentra abierto durante las cinco oraciones obligatorias desde el Fajer hasta Aliyá y luego Salatal Tarabuea para el iftar desayuno en el rezo del Magrib se invita a toda la comunidad a romper el ayuno con dátiles y agua como es la sunna y luego también pueden disfrutar de un rico iftar en familia con amigos y hermanos que eso también es el espíritu del bendito mes de Ramán yo estuve la semana pasada y la verdad que uno puede estar con hermanos se come muy bien y además también intercambia ideas que eso es el espíritu de este bendito mes ahora nosotros vamos a ir a una breve pausa muy cortita no cambie de canal porque seguimos acompañándolos hasta las 6 y 30 de la mañana y luego de 8 a 9 como todos los años donde aquí por la pantalla de la televisión pública ya volvemos y le digo